...información en vivo lamentable, porque han asesinado, despertamos con un nuevo crimen. ¿Y de quién se trata? ¿No? Ahí está, sería el cantante Taita, conocido así, su nombre es Jaime Carmona, y eso ocurrió nada menos que una transmisión en vivo. Yulisa, vamos contigo y con todos los detalles. Claudia Pamela, buenos días. Terrible lo que acabas de mencionar, compañera, porque justamente este asesinato se dio cuando el cantante de cumbia estaba realizando una transmisión en vivo, una presentación que él tenía dentro de una cevichería, y lamentablemente este sicario llegó y disparó ocho veces contra esta persona. La policía está manejando varias hipótesis, pero la hipótesis que está cobrando mayor fuerza es del cobro de cupos contra este cantante. Durante la madrugada hemos estado justamente en este restaurante donde ocurrieron todos estos hechos, y tenemos este reporte completo, compañeras. Vean. Gran conmoción es lo que ahora la familia, los vecinos del cantante de cumbia, Jaime Carmona, sienten en estos momentos, porque la víctima fue acribillada cuando se encontraba realizando una presentación dentro de esta cevichería Muelle 21, y según algunos testigos, él estaba realizando una transmisión en vivo a través de TikTok. Cuando ingresaron estos sujetos armados, uno de ellos sacó su arma de fuego y disparó ocho veces contra la víctima, este cantante de cumbia, Jaime Carmona. Los testigos están muy conmocionados justamente por esta situación, cómo se dio este ataque, porque el cantante estaba realizando su presentación, estaba realizando una transmisión en vivo, y a estos sujetos no les interesó absolutamente nada, ni siquiera las personas que estaban dentro de este restaurante. Simplemente rastrillaron su arma de fuego y dispararon contra el cantante de cumbia de tan solo 23 años. Sabemos que él hace poco pertenecía a esta agrupación de cumbia, Los Claveles, pero él decidió independizarse y estaba realizando presentaciones todos los lunes en este restaurante que se encuentra en el Distrito de Independencia, exactamente en el cruce de las calles Contisuyo con Arbicus, en este distrito que les he mencionado. La familia no ha querido declarar, no ha dado detalles de qué es lo que pudo haber ocurrido, sin embargo, la policía está manejando varias hipótesis, y una de ellas, por ejemplo, es que quizás la víctima haya recibido amenazas de muerte por el cobro de cupos, ya que como les mencioné, él decidió hace poco, recién, convertirse como solista, cantante de cumbia. Eso ya la policía lo está investigando. Sin embargo, también hay otras hipótesis que se están manejando, como por ejemplo, la ajuste de cuentas. Las cámaras de seguridad que estaban dentro del local aparentemente no funcionaban, no estaban encendidas. Por ello es que la policía ha estado visualizando otras cámaras de seguridad en la calle para poder corroborar esta información que han dado los testigos, de que los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, uno de ellos bajó de esta unidad e ingresó al local para atacar a este cantante de cumbia. Seguramente, más adelante, las investigaciones van a dar luces de qué es lo que habría ocurrido exactamente en este lugar y cuál realmente habrá sido el móvil de este crimen. Bien, Yulisa, una pena, ¿no? Y ahí estábamos justo recordando que el Taita ha estado aquí, en Panamericana Televisión, en los estudios de Préndete, incluso nuestra compañera Rocío Miranda ha participado en varios de sus videoclips. Más adelante vamos a tener más detalles de lo que ha pasado con este joven cantante, pero también, Yulisa, tenemos detalles de lo que ha sucedido en San Martín.